Bienvenidos a la sesión de la Dirección General. El día de hoy vamos a presentar una sesión, una sesión anatomoclínica. Recuerden ustedes que estas sesiones son totalmente obligatorias para todo el cuerpo médico del hospital. Y no solamente del cuerpo médico, sino de todo el personal que desea asistir. Hemos cambiado la tónica de estas reuniones, de los viernes, y se los vamos a dar a conocer próximamente cuál va a ser la forma en que vamos a trabajar. Sin embargo, yo creo que estas sesiones son bastante importantes porque nos dejan muchísima enseñanza, sobre todo la metodología de lo que estábamos haciendo y que durante muchísimo tiempo se viene realizando, pero que últimamente se ha perdido la costumbre de tener sesiones en los diversos hospitales. En algunos hospitales, por ejemplo, tienen sesiones en forma departamentales, obviamente en los diferentes servicios. Aquí creo que algunos servicios sí lo están haciendo, pero de todas maneras en la sesión de la Dirección General vamos a tener una sesión anatomoclínica una vez al mes. Pero para que ustedes puedan aprovechar su tiempo, sabemos que son gente muy ocupada, le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Cruz Estrada, que es el jefe del Servicio de Medicina Interna, para que coordine esta sesión. Antonio, si eres tu mano. Bien, bienvenidos todos, buenos días. Gracias. Agradezco la oportunidad del doctor César Gutiérrez de hablar un poco sobre un caso anatomopatológico que tuvo multidisciplinariedad en cuanto a su atención, y lo mismo al doctor Lino Cariel Marmolejo, el que es ahora el director de Educación y Capacitación de Salud. Tatañi es un caso que se va a presentar como caso abierto, y la metodología diagnóstica se va a ver subsecuentemente. Tenemos comentarios de radiología, patología y radiooncología. Para dar entonces al inicio de la presentación, les presento a la doctora María Paula Galindo López, quien es el recuatro de nuestra Universidad de Medicina Interna, y ella se va a encargar de hacer la presentación del caso clínico. Adelante, Paula. Bueno, buenos días. Esta es la ficha de identificación de la paciente. Es una paciente del género femenino, 49 años, originaria y residente del Estado de México, su escolaridad es secundaria terminada, ocupación en el hogar, estado civil viuda, religión católica, e ingresó el 7 de octubre del año pasado. Como antecedentes relevantes para el padecimiento actual, tenemos que tiene combe, tabaquismo y exposición a biomasa negativos, diabetes mellitus de un año de diagnóstico, en tratamiento con dieta y metformina, con control regular, y epilepsia de tiempo no precisado, en tratamiento con fenitoína. El cuadro clínico por el cual consulta, inicia en el 2011, de medianos esfuerzos, el cual se mantiene con las mismas características hasta 20 días previos a su ingreso, cuando inicia con dolor torácico, de características opresivas localizadas en hemitórax derecho, no irradiado, de intensidad 3 de 10, asociado a tos, como tosiduras aisladas, sin pérdida de peso. Acude a su hospital local, donde realizan una, por la sintomatología, realizan una teletórax, en la cual se encuentra borramiento de la región paralear derecha y ángulo costofrénico, y radioopacidad heterogénea del mismo lado, que ocupa el 50% del hemitórax, con calcificaciones en su interior. Acude con esto al servicio de neumología, donde deciden su ingreso, para iniciar protocolo de estudio. A la exploración física, de su ingreso, encuentran en la ampliación y ampliación normales, vibraciones vocales disminuidas, en área interescapulovertebral derecha, matidez a la percusión de la misma localización, ruido respiratorio disminuido, sin estertores. El resto de la exploración física fue normal. Y estos son los estudios de laboratorio, con los cuales ingresa, los cuales todos se encuentran dentro de parámetros normales, incluyendo el perfil tiroideo. Y entre los estudios de gabinete que se realizan, son marcadores tumorales, esos que están ahí, el CA15.5, alfa fetoproteína y CA125, normales. Se hace una tomografía, que más adelante nos van a explicar, que se reporta como probable teratoma, y de acuerdo al hallazgo tomográfico, realizan una fibrobroncoscopia, en la cual se reporta compresión extrínseca del árbol bronquial, y realizan biopsia. El 21 de octubre, se realiza cirugía, y realizan la resección de un tumor mediastinial, que reportan de 30 centímetros, de consistencia pétrea, con pedúnculo vascular superior, que no involucra otras estructuras, sin encontrar adherencias o infiltraciones. Hay dos situaciones especiales, que a lo mejor vale la pena mencionar, en relación al caso clínico. Una, que estadísticamente, más de la mitad de los tumores mediastinales, no se diagnostican por sintomatología, o signología, sino que son radiográficos. El caso que se presenta, es compatible con lo que se va a ver, posteriormente, en cuanto al diagnóstico etiológico, por biopsia. Y la segunda es el hablar un poco del llamado síndrome de sustitución pulmonar, que es diferente del de condensación, y que se refiere básicamente a la ocupación pulmonar, por un tejido que no es primariamente pulmón. Puede ser la aorta, puede ser una hernia fragmática, etcétera. Y en este caso, pues es un tumor mediastinal. Entonces, si ustedes checan los datos que se encontraron en la exploración física, pues son compatibles con este llamado síndrome de sustitución pulmonar. Bueno, pasaríamos por tiempo, entonces, al siguiente punto, en relación a los datos que se vieron en la placa, que nos va a comentar, y nos va a hacer el favor de hacerlo así, el doctor Néstor Mejía Duarte, quien es el jefe de residentes de la unidad de radiología e imagen. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Vamos a comentar las imágenes que tenemos. Esta primera imagen nos la suministró la paciente porque fue con la que hicieron el primer diagnóstico cuando llegó a su centro de salud por la sintomatología inespecífica que tenía, algo de disnea, pero pues obviamente es algo llamativo, pues una gran radiopacidad, una lesión muy grande que ocupa más del 50% de limitores derecho. Observamos que a pesar del tamaño de esta lesión, no hay desviación de las estructuras de la línea media, está la tráquea a nivel central, el corazón pues también está en su posición, no hay signos de… pues algo se le ven acá a otras radiopacidades de mayor densidad que están en relación a calcificaciones. Con esta imagen fue con la que llegó y con la cual se le empezó su protocolo de estudio. Vamos a empezar con la tomografía que se le hizo el 10 de octubre. Vamos a ver una serie de cortes axiales de esta tomografía. Les quise mostrar primero esta, que es una fase simple, sin medio de contraste, donde podemos encontrar más o menos a nivel supraórtico, una gran imagen heterogénea. La podemos ver que sus bordes son irregulares, su interior es heterogéneo, dado por todas estas calcificaciones que presenta. Y vamos a ir viendo hacia abajo. Vemos cómo va ocupando la mayoría del hemitórax derecho. Vemos en esta cómo están las áreas de calcificación y también un componente con densidad de líquido, lo cual es lo que nos da las características de una masa heterogénea con calcificaciones, con tejido blando, con densidad de líquido. Aquí en un corte más inferior, donde podemos ver cómo ocupa de antero posterior casi todo el hemitórax derecho. Aquí ya en un corte más inferior, donde podemos ver, no se aprecia ahorita con el medio de contraste, lo vamos a ver mejor, cómo está colapsado completamente el pulmón, por lo cual consideramos que esta imagen, su origen es lo más seguro de mediastino. Es una paciente de edad adulta y pues presenta colapso pulmonar del lado derecho. Aquí ya un corte más inferior a nivel de las cámaras cardíacas y aquí ya llegando a estar, digamos, con el hemidiafragma, donde podemos observar el mismo componente que tiene de calcificaciones. Aquí ya les quiero mostrar, estos son cortes de la tomografía, pero ya con medio de contraste, donde podemos observar que la lesión tiene un reforzamiento heterogéneo, pero predominan las imágenes de calcificación. Este es el nivel del corte, más o menos un nivel superior, más o menos a nivel supraórtico. Acá vemos ya un nivel un poco más inferior, a nivel del tronco pulmonar, donde seguimos viendo la misma imagen y en esta reconstrucción coronal, cómo ocupa casi todo el hemitórax derecho, llama la atención que la paciente no tenía, por decirlo, mucha sintomatología, a pesar del gran tamaño de esta lesión. Acá un corte más a nivel de las cámaras cardíacas, donde podemos observar el componente cálcico que tiene, el componente de densidad de líquido y pues el reforzamiento que tiene, con el medio de contraste, que no es muy hipervascular la lesión. Vemos acá también, ya vemos cómo refuerza el pulmón, que se encuentra completamente colapsado, a nivel de la región posterior. Acá un corte ya más inferior, a nivel de las bases, donde podemos observar la misma lesión. Acá en estas reconstrucciones coronales, vemos cómo hay una aparente diferenciación con el diafragma, no parece que fuera infiltrativa, se le pueden observar los bordes. Aquí ya vemos en la reconstrucción coronal, cómo está esta imagen, en un corte más anterior, como vemos acá en esta reconstrucción sagital, pues ocupa todo el mediastino anterior. Estos otros dos, donde podemos observar también un corte, un corte un poco más atrás, de la región del mediastino anterior, donde ocupa totalmente la cavidad torácica derecha, y pues llama la atención lo que les decía, de las calcificaciones. Un corte un poco más grande, vemos que hay adecuada diferenciación, o por lo menos no se evidencia una infiltración a los tejidos adyacentes o al diafragma, este es un corte más hacia la línea medio clavicular, y un corte un poco más atrás, donde podemos observar cómo está colapsando completamente el pulmón, por lo cual nos evidencia que no depende de él, sino más de un origen del mediastino. Entonces, con estas imágenes, nuestro primer diagnóstico por los hallazgos que encontramos en la imagen, en la lesión que tiene un contenido cálcico, un contenido líquido, un contenido sólido, nuestra primera impresión diagnóstica es un teratoma. Recordemos que los diagnósticos diferenciales, por la localización de esta masa tumoral, siendo originaria del mediastino, puede ser estas cuatro, el teratoma por las características que tiene esta imagen, el timoma, que más adelante nos va a hablar la doctora de patología, pero pues digamos, nuestra primera impresión siempre es teratoma, por los hallazgos que encontramos, el timoma tiene un reforzamiento un poco más ávido por el medio de contraste, el linfoma pues ya presenta muchas adenopatías y el tumor de tiroides, pues no era una lesión que bajara de la parte de la tiroides y entonces nos quedamos como primera posibilidad del teratoma y pues por la localización del mediastino anterior, pudiera llegar a ser un timoma, pero para nosotros siempre lo dejamos como un teratoma. Les quería mostrar esta, su última radiografía, ya después del tratamiento del 6 de septiembre, donde encontramos, pues obviamente ya no vemos la imagen o la lesión tumoral que presentaban en hemitorias derecho, es una imagen donde se ven algunas áreas de fibrosis en relación a los cambios posquirúrgicos, pero pues es una paciente joven y su placa de tórax se puede considerar dentro de alimentos normales, sin pensar que tenía una masa tumoral del tamaño que tenía. Como ustedes ven, cuando hay tejido de diferentes grados de solidez en el tumor, se piensa primero en teratoma, aunque no excluye el linfoma que también se han descrito este tipo de alteraciones. Y bueno, vamos a dar paso a la doctora Leonora Chávez Mercado, quien es médico de base del servicio de patología, quien nos va a tratar el aspecto de histopatología de la lesión. Buenos días, pues efectivamente nosotros recibimos la pieza quirúrgica el 21 de octubre del 2013 y este fue el número de quirúrgico que se le asignó. Recibimos la pieza quirúrgica en un solo fragmento, era una lesión aparentemente encapsulada, con este aspecto lo describimos nosotros como aboyonado, como que sobresalen nódulos sobre la superficie, la lesión era de color rosa-grisáceo y al corte era de consistencia media y veíamos estos lóbulos que son muy característicos en el aspecto macroscópico del timoma. Vemos estos nódulos de color café claro, rodeados por bandas de tejido fibroconectivo de este color claro, vemos que más o menos está todo bien delimitado y que tenía porciones quísticas aquí en el centro, que también es más o menos común en el timoma. La pieza, creo que no se los mencioné, midió 16.5 por 14 por 12 centímetros. En los cortes histológicos, lo que llamó la atención en los aumentos más bajos, no veíamos o no vimos tejido normal residual y toda la muestra estaba constituida por la neoplasia, una neoplasia como vemos a este aumento muy celular y que quizá aquí no identificamos exactamente las poblaciones celulares, pero ya en esta fotografía que es al mismo aumento que la anterior, sí vemos algunos nódulos de color, digamos que más eosinófilo y otras células un poquito más vasófilas entre estos nódulos. En esta fotografía quizá se vea un poco mejor la distinción de las dos poblaciones, unas células con un poco más de citoplasma y que por esto dan el aspecto de ser de color rosa y entre ellas un estroma de aspecto linfoide desde este aumento con escasa cantidad de citoplasma en las células. A un aumento un poco mayor alcanzamos a ver las bandas fibrosas que delimitan estos lóbulos y en esta fotografía en especial vemos el componente epitelial donde habitualmente las células son de forma redonda u oval aunque a veces pueden tener otras formas más especiales como estelares, fusiformes, poligonales. Lo característico de esta población es que son células con una buena cantidad de citoplasma y que tienen un núcleo vesicular que vamos a ver un poquito más adelante. En otras partes del tumor que puedo decir que era la mayor parte de la lesión, había componente linfoide y volvemos a ver estas bandas de tejido fibroconectivo que delimitan los nódulos y este estroma linfoide era un estroma linfoide prácticamente sin actividad, digamos que con una maduración normal de las células, es decir, las células mostraban no demasiada variación en su forma y tamaño y veíamos pocos nucleolos o una cromatina bastante suave. En las áreas epiteliales, pues veíamos que las células, como les decía, eran de forma redonda u oval, el núcleo tenía características descritas como vesiculares, el núcleo lo más o menos prominente y una cromatina en grumos finos. La típia era pues más o menos moderada. En este otro campo vemos con mayor detalle las células epiteliales y con este citoplasma eosinófilo abundante. Aquí volvemos a ver este aspecto que les decía vesicular de los núcleos y algunos nucleolos prominentes. Y como les decía yo, aunque sí hay componente epitelial, la mayor parte de la muestra estaba constituida por el tejido linfoide, como les decía, prácticamente con una maduración normal. Y en estas últimas fotografías les muestro la cápsula, esto azul es la tinta que pusimos para delimitar los bordes quirúrgicos, esta es la cápsula fibrosa y aquí vemos que las células se están metiendo a la cápsula fibrosa. Lo volvemos a ver acá en el ángulo inferior derecho, cómo se mezclan las células neoplásicas con la cápsula fibrosa y una vez más acá en el ángulo superior izquierdo, las células neoplásicas mezcladas con la cápsula fibrosa. Con todo esto, pues hicimos el diagnóstico de timoma de tipo B2 por el abundante estromalinfoide y por las atipias que llegamos a encontrar con invasión capsular y pues de acuerdo al sistema TNM y a los hallazgos histológicos y a algunos de los datos clínicos que ya nos dieron, pues sería un T2N0M0. Muy amable, bien, posteriormente vamos a hablar sobre los tumores de medicina anterior, posterior y medio, pero vamos en tanto a darle paso al comentario de la doctora María Gisela Bautista Hernández, quien es jefe de la unidad de radioncología y que se encargó de irradiar en el postoperatorio a la paciente. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes de hablar en relación al tratamiento del timoma, quiero hacer un poco de comentario aunque se va a mencionar después. Es una patología con una baja incidencia, representa aproximadamente entre 30 y 50% de los tumores de mediastino anterior y el rango de presentación generalmente es de los 40 a los 60 años de edad. 30 a 40% de los pacientes generalmente se encuentran asintomáticos y son indolentes. El resto, cuando tiene sintomatología, dependerá del tamaño del tumor y la infiltración que pueda tener a otros órganos. Del 10 al 15% de pacientes con miastenia gravis pueden tener timoma y del 30 a 40% de los que tienen timoma tienen miastenia gravis. Generalmente, el diagnóstico en relación a imagen, en timoma tiene una alta sensibilidad, el estudio de tomografía, pero cuando es necesario hay que realizar estudio de biopsia. En relación a la clasificación de la OMS, ya se comentó previamente, en el caso del paciente se clasificó como un tipo B2, el cual corresponde a un timoma cortical, ya se mencionó por el alto contenido rico en linfocitos y la tipia que presentaba. Generalmente, en este grupo de pacientes hay un componente de malignidad que es moderado y el curso del paciente puede ser no muy bueno a pesar del tratamiento completo que se pueda ofrecer a los mismos. Uno de los factores más importantes en los pacientes con timoma es la etapa clínica. Si ven, pues el 40% de los pacientes se pueden detectar en una etapa clínica 1, un 25% en una etapa clínica 2, 3, un 10% en una etapa clínica 4A y 1, 2% en una etapa clínica 4B. En caso de que el timoma sea maligno, el pronóstico generalmente pues es desfavorable. En relación a la clasificación de masa oca, que es importante para el tratamiento, pues obviamente en el caso del paciente ya había una invasión de la cápsula, pero no sabemos si había una invasión microscópica a órganos. El paciente cuando fue referido al servicio de tumores mixtos de oncología, se clasificó como un masa oca 3, justamente porque ya había invasión de la cápsula y probablemente había una invasión microscópica por el tamaño tumoral y porque solamente se hizo un procedimiento de detumorización. Los factores pronósticos más importantes en timoma es la etapa clínica, el grado de invasión que tenga y la resección quirúrgica. Generalmente si se hace una resección quirúrgica completa, pues el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor. En aquellos pacientes en donde hay invasión capsular, esto hace que determine si el timoma es benigno o maligno. El tamaño tumoral también se considera un factor pronóstico, sobre todo en aquellas lesiones de más de 10 centímetros. En el caso del paciente, pues tenía 30 centímetros. ¿Cuál fue el tratamiento que se le dio a este paciente? El paciente fue sometido, bueno, el tratamiento debe ser una cirugía radical en bloque y eso obviamente va a dar el pronóstico de sobrevida para el paciente. Los pacientes que tienen una resección completa, pues tiene una baja recurrencia y una sobrevida adecuada. En aquellos pacientes en los que se realiza una detumoración, el pronóstico puede ser no tan favorable. La mortalidad por el procedimiento quirúrgico es baja, pero puede incrementarse si el paciente presenta una crisis en el momento del tratamiento quirúrgico por miastenia, pero puede ser disminuida si el tratamiento de la miastenia en ese momento se otorga en forma adecuada. La radioterapia es un tratamiento ayuvante que se da para este tipo de pacientes y tiene dos finalidades, controlar locoregionalmente y el beneficio generalmente es en pacientes que tienen etapa clínica 2 y 3. En aquellos pacientes que tienen etapa clínica 1, la ayuvancia pues tiene poco impacto porque la tasa de recurrencia es muy baja, de un 0 a un 2 por ciento. En el caso de etapas avanzadas, 3 o 4, que los pacientes no puedan ser resecables, el tratamiento de radioterapia se puede otorgar con la finalidad de hacer quirúrgico al paciente o también se puede otorgar en aquellos pacientes que se haya realizado de tumorización para tratar de disminuir ese volumen tumoral. O bien como un tratamiento paliativo en el caso de que el paciente presente dolor, haya obstrucción o presente síndrome de Benacaba superior. Generalmente cuando se otorga radioterapia, esos son los campos de tratamiento, hay que incluir obviamente la región de mediastino anterior. Esa es la lesión y esta es la dosis que se otorga en los tratamientos de radiación. En el papel de la quimioterapia, pues también se da, es un tumor quimio sensible y se da en etapas avanzadas y en metástasis, generalmente se utilizan esquemas a base de platino y la respuesta es aproximadamente un cincuenta por ciento. En el caso del paciente, se realizó una de tumorización en el servicio de neumología, el 21 de octubre del 2013. La lesión media visible por estudios era de 30 centímetros y ya en el acto quirúrgico, una consistencia pétrea, no involucraba otras estructuras, pero el tumor que se reseca mide aproximadamente 16.5 por 14 por 12 centímetros. Y bueno, ya escucharon el comentario de patología, pues un timoma B2, un timoma cortical, había invasión de la cápsula. En el servicio de tumores mixtos y oncología, se le da la etapa clínica 3 por la posible infiltración microscópica de tejidos adyacentes, aunque macroscópicamente no se veía. ¿Cuáles son los factores pronósticos adversos de este paciente? Es un paciente solo con una de tumorización, con un timoma B2 que tiene un pronóstico no adecuado, invasión de la cápsula y una etapa avanzada y la presencia de síndrome paraneoplásico como es la miastenia gravis. Se valora en el servicio de radioterapia, el 4 de diciembre del 2013, pues un paciente con mal pronóstico por un residual voluminoso. El objetivo, reducir el volumen tumoral y las dosis que nosotros otorgamos para este paciente fueron 54 grays en 28 fracciones de radiación. Estos fueron los campos que se dieron para el paciente. El volumen tumoral, pues es grande y obviamente involucra gran parte de mediastino anterior, pero los órganos de riesgo como son los pulmones y el corazón, pues quedan incluidos en estos campos de tratamiento. Esos son los campos de tratamiento, dos campos oblicuos, si ven esta es la dirección, y dos campos laterales, tratando de conformar la dosis lo mejor que se pudiera. El tratamiento de radioterapia lo inició el 5 de febrero del 2014 y terminó el 26 de marzo del 2014. Presentó toxicidad en la piel, grado 1, que revirtió tres semanas después del tratamiento y presentó tos productiva con espectoración yalina durante el tratamiento, tres semanas después de haber iniciado el tratamiento de radiación, aunque generalmente en el área de radioterapia tratamos de mantener las dosis limitantes de los órganos de riesgo siempre por abajo del rango, el paciente pudo haber llegado a tener una neumonitis aguda. Ya en las revisiones subsecuentes, pues esta tos disminuyó y nosotros lo revisamos el día 21 de agosto del 2014, ya solamente tenía tos ocasional referida por el mismo y se encuentra en el expediente un reporte por escrito de una tomografía que se hizo en julio del 2014 y que aparentemente ya no tenía actividad tumoral. No tenemos las imágenes porque la paciente no llevaba en ese momento las imágenes, solo está el reporte por escrito, pero a pesar de que haya disminución o no haya evidencia de la actividad tumoral por imagen, en general el pronóstico de la paciente por todos los factores adversos que tiene no es tan bueno. Habrá que considerar la evolución que tiene y obviamente un seguimiento estrecho para este grupo de pacientes. Y me parece que esa es la última. Bien, pues la paciente actualmente acudió nuevamente a la consulta, está en buenas condiciones, tuvo dos entrenamientos en el ínter en medicina interna por síndrome convulsivo para ajuste de dosis de anticomiciales que por la epilepsia que ella manejaba de base. Y bueno, hablando un poco de los tumores de mediastino, recordemos que mediastino es lo que está entre las dos hojas pleurales y que lo dividimos en el mediastino anterior, medio y posterior y que de acuerdo a los órganos que se encuentren en ellos, en este caso mediastino anterior, el mediastino medio que básicamente es el corazón y grandes vasos y el mediastino posterior que básicamente en relación a tumores es neurogénico, podemos definir cuáles serían los principales tipos de tumores en el mismo. En la epidemiología de los tumores mediastinales, cuando son primarios es uno de cada 100 mil habitantes, cuando son secundarios este se incrementa hasta 20 veces, los primarios son uno a uno hombre-mujer y los secundarios predominan en el hombre, el linfoma de los secundarios tal vez es el que ejerce un aumento de la frecuencia. Prácticamente en los adultos el 30% de los tumores son malignos, mientras que en la mitad de la edad pediátrica estos son neoplasias malignas. Si lo vemos por compartimentos en los adultos, los principales en cuanto a frecuencia, tumores medicinales son anteriores, después los medios y los posteriores. En relación a la edad pediátrica, principalmente son los neurogénicos, el mediastino posterior, luego los anteriores y luego los medios. Casi por lo general, según las diferentes estadísticas, más o menos el 60% son tumores de mediastino anterior superior, el 30% de mediastino medio y el 20% aproximadamente de mediastino posterior. Si recordamos la masa de mediastino anterior, son principalmente tumores de timo, células germinales, tiroides, linfoma. Recordemos que el timo no únicamente se presenta en su variedad de tumoración como timoma, sino también como carcinoma tímico, hiperplasia tímica, quistes tímicos, que son más raros que los otros, e incluso un timolipoma. Los tumores germinales son teratomas y pueden ser seminomas también o no seminomatosos. Los de tiroides y paratiroides predominan en cuanto a las alteraciones endócrinas, los de tiroides y básicamente son los intratorácicos con un signo de marañón a la clínica positivo. Los linfomas, pues de los dos tipos, el enfermedad de Hawking y los no Hawking y el resto de los tumores en los tres compartimentos mediastinales son mesenquimatosos, llámense cualquiera de los que comentamos aquí en la diapositiva. En el mediastino anterior, que es lo que nos ocupa en el comentario, tiene las cuatro T's, la T de timoma, la T de teratoma, la T de tiroides y como el linfoma no empieza en T, pues le pusieron el terrible linfoma, ¿no? Esos son los cuatro T's. Medastino anterior, como ustedes ven, el timoma se lleva con mucho, si aquí le comentamos el quiste tímico, son la cuarta parte de los tumores de medastino anterior, los otros son menos comunes. Medastino medio, los quistes, pericárricos, broncogénicos, entéricos, los linfomas, metástasis y ganglionares. Y de los tumores de medastino posterior, básicamente los diorogénicos, llámense de nervios periféricos, de ganglios simpáticos o paragangliomas. Tumores de medastino medio, fundamentalmente los linfomas, como tumores secundarios. Y del medastino posterior, hacemos nuevamente énfasis en que el 60% son de tipo neurogénico. Si los ponemos por edades, aquí están los adultos y acá los niños, medastino anterior, casi el 60% son en el adulto, tumores anteriores, el 30% medio y el 20% posteriores. En niños, la frecuencia cambia, en niños fundamentalmente son posteriores. Y si hablamos de causas de los tumores medastinales, los adultos se llevan con mucho el timoma en el medastino anterior y los niños, los de tipo neurogénico, y es cierto que entonces los de medastino posterior son los más frecuentes. Son muchas veces asintomáticos, pese al tamaño de la lesión, como ustedes vieron, hasta el 60% o más son asintomáticos. De estos, 54% de los asintomáticos son de tipo benigno y un 15% de los malignos dan síntomas más precozmente. Los síntomas son por compresión de la masa tumoral, infiltración de estructuras vecinas o por componente neuromoral, como puede ser la miastina como síndrome paraneoplásico. La malignidad en adultos, el 60% de miastina anterior, 30% en el medio y 20% en el posterior. Hablando de los timomas, ya se habían dicho algunas situaciones de estas, nada más vamos a recalcar que tiene un marcador de citokeratina positivo. Ya la clasificación de masauca fue tomada en cuenta por los ponentes previos y también el timoma, además de asociarse a miastenia gravi, se asocia a la plasia del cerebro de roja en 5 a 10% o a hipogama globulinemia. La clasificación de masauca y la de la OMS que ya se habían mencionado, los tipos de la OMS, el A, el B y el C, el C ya propiamente es el carcinoma. Y los otros tipos de patologías tímicas, en el cual podemos ver aquí la hiperplasia, que a veces se sucede cuando es post-quimioterapia, sobre todo tratándose de quimioterapias para linfoma o tumores de células germinales, el carcinoma que es maligno, que es altamente invasor y a veces se relaciona con alteraciones genéticas como la 16Q, alteración del cromosoma 6 del 3P o del 17P. El timolipoma, que ustedes pueden ver aquí un contenido graso y luego tejido tímico es menos frecuente, pero es también interesante. Y el quiste tímico, que es de los menos frecuentes de las alteraciones tímicas, que puede darse como unilocular, que generalmente es de tipo congénito, o multilocular, que es comúnmente adquirido y se relaciona con problemas de inflamación o de fibrosis. Y hablando entonces de carcinoma típico, en cuanto a criterios de etapas clínicas, resecabilidad y recurrencia, obvio es que las etapas más tempranas tienen una resecabilidad favorable y una recurrencia menor. A medida que esto aumenta hasta la etapa 4, la posibilidad de hacer los resecables quirúrgicamente disminuye y obviamente el tipo de recurrencia aumenta en su frecuencia. El motivo de la presentación también para medicina interna es que el timoma se asocia con secreción o con la presencia de algunas actividades de síndomes paraneoplásticos, tal vez el más común es la miacena de gravis, pero no es el único. Y para hablarnos de estos síndomes paraneoplásticos asociados a timomas, nuevamente la doctora María Paula Galino, quien es nuestra recuatoria de medicina interna, va a hacer algunas consideraciones para finalizar el comentario de este tipo de casos. Bueno, los síndromes paraneoplásticos en los pacientes con timoma se pueden presentar previos al diagnóstico, ya cuando se realiza el diagnóstico o posterior. ¿Por qué se van a presentar tantos síndromes paraneoplásticos en pacientes con timoma? Pues por la función misma del timoma y más tiene que ver con fenómenos de autoinmunidad que dañan o que intervienen en la diferenciación celular, más que todo pues de los linfocitos o de ciertos neurotransmisores. El principal, como ya lo han mencionado varias veces, es la miastenia grave y pues va a tener las mismas características clínicas que cualquier miastenia grave se asocie o no a timoma o hiperplasia tímica. La miastenia grave pues es una debilidad agotable, va a tener los síntomas oculares y los anticuerpos para paciente con timoma van a ser los contrarreceptores de acetilcolina o los mucs. El diagnóstico se va a realizar mediante electromiografía y pues el tratamiento va a ser igual, esteroides, piridostigmina, inmunosupresores o hasta se puede llevar a cabo plasmaféresis. El Lambert-Eton, que es, bueno, tiene características similares a la miastenia grave y este, el marcador o el anticuerpo que se va a encontrar es contra canales de voltaje dependientes de potasio y va a ser con el tratamiento con esteroides e inmunoglobulinas intravenosas. Entonces, hay varios otros síntomas para neoplásicos neurológicos mucho menos frecuentes como la miocitis, la neuromiotomía, la encefalitis, el síndrome de Morvan, neuropatía autonómica, degeneración cerebral y el síndrome de persona rígida. Ya en cuanto a la miastenia gravis, como ya nos dijo la doctora de radioterapia, es del 10 al 15% tienen timoma, pero no todas las miastenias van a tener timoma. Los síntomas, pues como ya les dije, oculares, disartria, disfagia, disminución de la fuerza en las piernas y alteraciones respiratorias ya en el peor de los casos. Estos tipos van a ser, bueno, estas alteraciones van a ser fluctuantes, empeoran con el ejercicio y aquí lo que quería mostrarles es que la miastenia con patología tímica va a tener ciertas alteraciones que no va a tener otro paciente que no tenga patología tímica, entre ellos va a ser pues el porcentaje de anticuerpos contra el receptor de acetilculina, contratinina y radiorianodina. Este es importante saber que los pacientes con patología tímica tienen una alteración en la producción de una sustancia que es regulador de autoinmunidad. En este va a estar ausente, entonces los linfocitos T que salen a la periferia van a desarrollar o van a crear una autoinmunidad contra los componentes normales de las células y por eso es que se va a producir la miastenia. También van a producir autoanticuerpos contra TNF y contra el factor de necrosis tumoral, perdón, y contra el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya en cuanto a, como le decía el doctor Cruz, las otras dos más comunes serían la plasia de células rojas y el síndrome de Wood, que es la que se asocia con hipogama globulinemia. Les voy a hablar de estas dos algo sencillo. Se presentan el 10% de los pacientes con timoma, pero los pacientes que presentan a plasia pura de células rojas, solo el 5% de ellos se va a asociar con timoma. Solo se afecta la seriedad roja y se va a hacer el diagnóstico mediante el frotis de sangre periférica y el conteo de reticulocitos, pues solo se va a ver los reticulocitos disminuidos y en el aspirado de médula ósea, solo se va a ver afectada, pues, los precursores de la seriedad roja. En cuanto a los granulocitos y los megacarocitos van a estar normales. El tratamiento va a ser inmunosupresor posterior y tiene que continuar después de la timectomía porque puede seguir presentando esta alteración a pesar de que se realice la timectomía. El síndrome de Woods está conformado por disminución de las células B, hipogamaglobulinemia. Hay una inversión en la relación CD4-CD8, van a haber CD4 bajas y disminución en la inmunidad celular. Esto, pues, va a llevar a los pacientes a predisposición a infecciones oportunistas e infecciones respiratorias bajas recurrentes. Esto es lo que va a llevar al diagnóstico de estos pacientes. Casi todos los pacientes que presentan el síndrome de Woods van a debutar con este y después se realiza el diagnóstico de timoma. Entonces, son pacientes que se pueden confundir con algún tipo de inmunosupresión que esté causando la recurrencia de estas infecciones, que son infecciones por bacterias, como ya lo dije, por oportunistas que se presentan, pues, en otro tipo de pacientes. Y por hallazgo incidental se encuentra el timoma. Igual, el tratamiento va a ser con inmunosupresores o ya se puede llevar inmunoglobulinas intravenosas. Y también, al igual que la plasia celular roja, a pesar de que se haga la resección del timoma, puede continuar con las alteraciones a nivel de la inmunidad. Entonces, puede requerir que se continúe el tratamiento posterior a la resección quirúrgica. Bien, pues, esperamos haberles dado un panorama que fuera muy general de lo que es el tumor de mediastino, sobre todo el anterior, el timoma, que es de los más comunes en tratándose de pacientes adultos. Si hubiera espacio para alguna pregunta o comentario, les pediría a los ponentes, si quieren subir un momentito acá al estrado, de favor, para dar paso a las preguntas. Sí, doctora López-Alberto. Sí, buenos días. Soy la doctora Velasco, encargada de la clínica de epilepsia. Además de felicitarlos por este caso muy interesante y muy bien presentado. Y como siempre, es un orgullo que en el hospital general vemos de todo y en todos grados. Sí quisiera hacer un comentario con respecto al tipo de epilepsia que tiene la paciente. Yo sé que es algo de larga evolución, no es el tema de la sesión, pero sí valdría la pena hacer un diagnóstico del tipo de epilepsia y más que nada pensando en el pronóstico de la paciente, en su manejo y el medicamento que está tomando. La difeniligantoína prácticamente, digo, sigue teniendo un lugar preponderante en el tratamiento, sin embargo, en una paciente como esta nos da problemas de coagulación, nos da problemas importantes, efectos secundarios. En cualquier momento nos puede caer en estado epiléptico en un futuro. Entonces, valdría la pena ahorita que está controlada valorar un cambio de medicamento, posiblemente a levetiracetam o algo mucho más benigno que no nos produzca efectos secundarios que se pueda combinar con radioterapia, con cualquier otro tratamiento que la paciente necesite. Gracias, Felicidades. Sí, de acuerdo, gracias por el comentario. Sí, la paciente, el otro motivo que se presentó es que está siendo tenida por varios servicios, neuro la B para la epilepsia, neumología para el seguimiento del mediastino, radioncología para la posibilidad que requiere algún otro manejo por parte de ellos y en medicina interna los ingresos han sido, como les comentaba, por descontrol comercial y hemos tenido el apoyo en alguna parte de neurología, pero sí, completamente de acuerdo en el ajuste y el cambio del anticomicial. Gracias. Sí, porque igual como la epilepsia es una enfermedad, pero el epiléptico es un enfermo que tiene una patología propia y que sí requiere un manejo específico para cada quien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Carrillo, de neuro. Yo quisiera primero, bueno, también felicitarlos y segundo, hacer dos preguntas, una para la patóloga, que sería ver si se hizo algún inmunoteñido, la doctora Chávez, con respecto a los linfocitos B o T o alguno de los anticuerpos que se mencionaron aquí que me parece muy importante hacer una tipificación. La segunda, que va un poco relacionada con esto para la parte clínica, no nos mencionaron si también midieron globulinas, se mencionó también acerca de que había hiper o hipoglobulinemia y esto es una cosa importante, lo mismo la determinación de complemento. Entonces, no sé si también pudiéramos obtener algún dato sobre eso y saber si descartaron este síndrome de Begut, que creo que con esto va de la mano la parte histopatológica. Y mencionar también para la doctora Chávez, no nos dijo nada acerca de las calcificaciones, cómo se veían, tampoco lo presentó, entonces, un comentario al respecto. Si quiere contestar acá, doctora, y la parte de la… bueno, se pasó muy rápido la diapositiva, las algúminas y las globulinas estaban normales, no se dio ningún pie a pensar en que si tuviera esta paciente alguna alteración de gamma globulinas específicamente. Sí, doctora. Sí, efectivamente las calcificaciones no las encontramos, o sea, estaban descritas en los estudios radiológicos, probablemente o seguramente fue error de muestra, pero en ninguno de los cortes encontramos las calcificaciones descritas en la imagen, pero luego seguramente fue error de muestreo. En cuanto a los marcadores, no los hicimos porque, bueno, claro, habría que ver si es población monoclonal o policlonal, pero la morfología con el H era tan característica que quizá por eso lo viamos. Sí, sí es muy útil, por supuesto que sí, sobre todo los marcadores epiteliales que nos van a resaltar el componente epitelial de la neoplasia y otros que aquí en el hospital no manejamos, como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el grupo sanguíneo O, P69, no, perdón, P63 que sí tenemos, P19 que no tenemos, en fin, sí podríamos haberlo complementado, pero nos pareció que con la morfología y con la macroscopía era, pues y por las cuestiones clínicas era bastante característico. Además que, pues bueno, tratamos de hacer los estudios de inmunohistoquímica para los casos realmente necesarios. ¿Linfocitos B o linfocitos T o ambos? En este caso pensamos que es policlonal por el aspecto histológico, que se ven que son linfocitos con una buena maduración, linfocitos inactivos, como les llamamos, ¿verdad?, que se ve como una población reactiva, pero bueno, usted tiene razón, realmente para tener la certeza si es monoclonal o policlonal podríamos hacer marcadores para los linfocitos. Gracias. Sí, doctor López Alvarga. Gracias. Bueno, felicidades porque estamos nuevamente con las átomos patológicos, quisiera comentar dos cosas y pregunta. Uno, de acuerdo con el doctor Carrillo, que absolutamente sí se requiere pronóstico del paciente, bien lo mencionó la doctora Dicela, o sea, ¿cómo va a ser el pronóstico del mismo? Habrá aspectos de medicinas traduccionales para decir, de acuerdo a estos marcadores, el pronóstico del paciente, ¿cuál va a ser? ¿Dónde es radical la importancia de conocer este aspecto? Pero ustedes van a decirme ahora si existe esto o no. Y segundo, ¿qué tanto se ha investigado en México el timoma? ¿Cuántas investigaciones se encontraron de timoma en México? Que nos pudieran aclarar pronóstico, tipos celulares y otros aspectos relacionados a ello. ¿Quiere, Isel? Bueno, ya había comentado en la presentación, en cuanto al timoma, pues depende de la etapa clínica y eso prácticamente es lo que es normal, el pronóstico del paciente. Si vimos en los reportes y en la radiografía, tanto en la tomografía como en la radiografía de los últimos meses, no hay actividad tumoral, pero ya presentaba yo cuáles son los factores adversos que tiene la paciente. Fue una sola de tumorización, es un B2 y es una etapa, pues obviamente localmente avanzada. Está descrito que el pronóstico está dado por estas características. Además, la miastenia gravis, aunque bueno, pareciera que en este aspecto no tiene ningún compromiso, pero hablando de las investigaciones que se hayan hecho en México, realmente son pocas. Es una patología que aunque es de mediastino anterior la más frecuente, pero en general pues no tiene una alta incidencia. Si vieron, la incidencia pues es baja lo reportado en Estados Unidos y es similar en el resto del mundo. Entonces, desafortunadamente, pues no hay suficientes. Lo que se conoce, pues es obviamente que el pronóstico estará determinado por la etapa clínica. En este momento no hay actividad, pero eso no implica que pueda tener metástasis microscópicas a nivel de pleura o de pericardio y eso pues en este momento pues no las vemos. ¿Entre Mazauca 2 y 3 al diferencia en tratamiento? No, prácticamente depende del grado de resección quirúrgica que se realice. Ese es el principio del tratamiento, una resección completa completa, si no es completa, lo más completa, lo más extensa que se pueda. Lo limita, pues obviamente si hay extensión a estructuras importantes, sobre todo a estructuras como los vasos, los vasos grandes. Entonces, esa sería la limitante, pero depende de qué tanto se reseca en el procedimiento quirúrgico. Indudablemente, si es una de tumorización, pues el pronóstico no es tan bueno. Gracias. Pues nada más comentar, las aires mexicanas como tal no, pero un estudio de afecciones de timo en general de todo tipo, la hizo el doctor Humberto Cruz Ortiz, quien es patólogo y que estuvo trabajando aquí con nosotros en el Hospital General de México, actualmente ya no lo hace, pero él estuvo aquí en patología. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Juan. Perdón, nada más comentar que en los diagnósticos diferenciales vale la pena incluir pseudolinfoma por difenida de antoína. Es un diagnóstico que también se presta tomando en cuenta la cronicidad o asintomático de la paciente, aunque el tumor es grandísimo, pero sí vale la pena ponerlo como diagnóstico diferencial. Pseudolinfoma por difenida de antoína. Y eso vendría a reforzar lo que comentaban acá en neurología con Ana Luisa sobre el no usar fenitoin en los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sí. Buen día. El doctor Alejandro Rosano de Trasplantes. Me uno también a la felicitación en la presentación de un caso muy bonito. Realmente uno se da cuenta de lo valioso de las sesiones de correlación anatomoclínica y la participación multidisciplinaria. Dos preguntas. Vi varias referencias de origen asiático, ¿hay alguna prevalencia aumentada de timomas en países asiáticos? Esa es una. Y dos, ¿las sesiones de radioterapia pueden desencadenar crisis de miastenia? ¿Esta paciente tuvo algún problema en relación a la radioterapia y crisis de miastenia? Sí, buenos días. Sí, hay una publicación incrementada en los países asiáticos. La incidencia en términos generales pues es baja, pero pareciera que ellos tienen un poco más de lo reportado en la literatura y sí hay una mayor publicación por parte de ellos. Y bueno, además sus revisiones pues son bastante completas. En relación a la miastenia gravis, que se pueda generar una crisis durante el tratamiento de radioterapia es baja prácticamente del 0.1% y esto pero depende mucho del tamaño tumoral. Obviamente en un tamaño tumoral el inicial que tenía de 30 centímetros en ese momento nosotros no hubiéramos podido dar radioterapia porque indudablemente al dar un tratamiento de radioterapia estaría yo abarcando el pulmón completo la tumoración y el pulmón ipsilateral. Se da el tratamiento de la adjuvancia y es donde generalmente tiene impacto la radioterapia y si los pacientes son etapas clínicas iniciales se supone que la resección es completa y no tendríamos que tener ningún problema. En el caso de esta paciente pues no hubo ningún problema asociado por el síndrome paraneoplásico y realmente nosotros no hemos de los pacientes que hemos tratado de timoma no hemos tenido ninguna asociación. Gracias doctor Rosano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más quiero agradecerles a todos su presencia, su participación y bueno son sesiones que yo creo que dado el aspecto multidisciplinario con los ponentes y el aspecto multidisciplinario en el manejo de la paciente pues tienen la oportunidad de ser conocidos por todos nosotros y tratados que es una excelencia además. Gracias. Música 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 Música